Jaime Nava también se enfrenta al reto de Traitors, me gustaría que me contases cómo ha sido esta experiencia muy diferente a lo que habías hecho hasta ahora en televisión. Sí, la verdad es que sí, bastante bastante diferente y dentro de lo que es un programa de televisión y que esto es, yo no lo calificaría de reality porque es verdad que es como lo he explicado otras veces, tiene esencia de reality pero no lo es, pero sobre todo lo que es, es un juego llevado a la pantalla, un juego de realidad y la verdad es que la experiencia ha sido increíble, o sea yo me imagino que lo que habrán dicho todos los compañeros, pero es que esto es un juego, pero es una experiencia muy muy intensa que sobre todo te deja exhausto a nivel mental. Hay traidores y no traidores, pero todos sois un poquito mentirijillos en el programa o no, tenéis que saber jugar con la psicología. Somos bastante mentirosos, somos bastante bastante actores todos, sí, porque en un momento dado todos tienen que jugar ciertas bazas y ponen en juego pues ciertas estrategias y ciertos personajes que cada uno tiene que crear para sobrevivir en el juego, entonces yo creo que un poquito mentirijillos sí que somos. Hay que ser avispado, ¿no eres? Hay que intentar ser avispado, pero para que no siempre se puede en este juego, ya lo veréis. Pues estaremos muy muy pendientes, no es el primer proyecto que tienes en televisión, tú eras ex jugador de rugby, bueno eras jugador de rugby, ¿en qué momento dices quiero meterme un poquito en el mundo de la tele, en el mundo mediático? Bueno, surgió un poco todo pues como surgen estas cosas, cuando no te las esperas y por probar la experiencia, lo que pasa es que una experiencia te lleva a otra y luego a otra y de un sitio vas a otro y vas evolucionando, ¿no? Yo sí que es verdad que yo nunca lo he explicado también en algunas entrevistas últimamente, o sea, yo nunca me he planteado la televisión como medio con el que ganarme la vida, pero es verdad que actualmente estamos haciendo televisión, me gusta hacer entretenimiento, me lo paso muy bien y luego también me gusta la ficción, por eso inicié mi carrera de actor hace cinco años y me gusta pegarle a las dos, a estas dos caras, tanto al entretenimiento en televisión como en ficción y es verdad que yo no lo tenía proyectado así, pero en esencia a mí desde pequeño siempre el medio de la televisión siempre me ha gustado y siempre he sido muy showman y siempre me ha gustado el mundo de la cultura, el teatro, el cine, las series, entonces yo creo que... Siempre ha estado ahí el gusanillo, ¿no? Siempre he tenido el gusanillo ahí y sí que he sido desde pequeño un poquito actor. Y además precisamente en tu faceta como actor te hemos visto en La Casa de Papel, te hemos visto en Desaparecidos, todo muy policíaco, ¿no? ¿Te gusta mucho lo que es el...? Bueno, es que es verdad que... Bueno, pues con esta imagen que doy, con este aspecto, yo creo que son esos primeros proyectos en los que he estado, que ha sido una maravilla poder participar en ellos, es un poco el perfil, ¿no? que me pegaba. Yo espero que poco a poco vayamos evolucionando y me podáis ver en otras facetas y con otros personajes, porque para ello estamos trabajando además. Así que nada, pero sí, está claro que con esta cara y con este cuerpo, pues eso, jefe de polis, madero, geo, militar, guardaespaldas, por ahí me vais a ver. Muy bien, también te hemos visto hace poco en el MediaFest. ¿Cómo surgió esta experiencia y qué balance haces de todo lo que has hecho en el programa? Ostras, pues el balance es súper positivo, pues yo me lo he pasado muy bien. Al final es un programa de televisión de entretenimiento, que era un show, que yo creo que la idea era muy buena, acabamos de terminar, no va a continuar. Hemos andado ahí un poco en las audiencias, bueno, hasta... Regulines, ¿no? Un poco regulines, pero yo me lo he pasado muy bien, he disfrutado muchísimo y además yo creo que cada semana era un reto, había que hacer una imitación nueva, había que cantar una canción nueva, había que meterse en un personaje nuevo. Yo la verdad es que a mí me ha venido muy bien y me ha gustado muchísimo hacerlo, sobre todo porque he coincidido con gente maravillosa, la productora maravillosa y los compañeros espectaculares. Muy bien, ¿y qué proyectos te depara tu carrera también en el mundo de la televisión aquí, que en Fórmula TV es lo que nos gusta? ¿Realities, series, qué tienes entre manos? Bueno, ahora mismo entre manos, ahora estoy en un periodo que estoy un poco más tranquilo, seguramente grabaré algún programa más en breve que veréis y a... Ahí lanza el gancho, ¿eh? Ahí, eso es. Y luego, a nivel de ficción, quiero dar un pasito más. Hace tiempo que no me pongo delante de una cámara para hacer ficción, más de un año, y es ahí donde ahí me gustaría incidir. Ahora tengo por delante grabar un videoclip con una cantante, que también no puedo adelantar más, y un par de cortometrajes, pero así de ficción, serie y largo, no tengo nada y estoy esperando a ver si surge algo. Pues estaremos ahí atentos a lo que surja. Muchas gracias, Jaime. Muchísimas gracias a vosotros.